Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Y este año no lo sé, no lo sé, es que es hablar un poco, pues bueno, lo que uno la idea quiere ser positivo, quiere pensar de que las cosas van a funcionar bien y espero que así sea, aunque sea poco o menos del año pasado, pero que sea, sí, sí, sí. Hay poca gente y con la pandemia es así, hay que vivirlo por internet, virtualmente. Gracias. 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 Gracias.